Ya me cansé de tu tornillo suelto Me atraganté el caramelo envuelto No puedo más con tanto sube y baja Cerca de ti estoy en desventaja Ya me aprendí el cuento de memoria Ya recorrí toda tu trayectoria No cambiarás, el mal no tiene cura Me marcho en paz, te digo con locura Y yo me voy, adiós, me fui y no me importa